¡Suscríbete! Pero bueno, a ver si terminamos Blayers of Fear y así The Sinking City toma el relevo. Y así tiene su propio día. Y nada, vamos a leer para ponernos un poquito en situación otra vez. Vale, pues descubrimos que un tal Sanders, creo que se llamaba, también había sobrevivido. Lo que pasa es que estaba muy malherido. Y en este capítulo nos vamos a dirigir al hospital. ¿Dónde me han dejado y por qué es de noche? Madre mía, vaya mal gaso de agua. Yo creo que no lo dejé de noche. Vale, pues nos vamos a dirigir aquí al hospital para ver si tenemos noticias de... de Sanders. Es que como hace unos días, hace muchos días que no juego, ¿eh? Sanders está herido de gravedad en el hombre y necesita asistencia médica. Sí, pero este ya lo coloqué, ¿no? Sí, este lo tengo aquí colocado. De hecho, debería ser ahí, pero bueno. No, hombre. Sanders no está en el puerto. Claro, sí está herido. Pérez de cortes quemados. En general de la inspección. Esto creo que también lo hicimos, ¿verdad? Sí, esto también fuimos. Lo que no sé es por qué no... Porque no se me quita. Vale, pues vamos a poner la señal esta aquí, en el hospital. Vale. Y ahora para ir al hospital... Es que debería coger una barca, pero para el otro lado. Vale, esto es un paso cerrado, ¿eh? O sea, que tendríamos que ir por aquí. No hay barca aquí, ¿verdad? Sí, sí que hay barca, pues nada. Es que por aquí me viene mucho mejor. Claro. Vamos... Mira, vamos todo recto. Y podemos parar aquí o aquí. Pero mejor en esta. O sea, pasamos la primera calle y es la segunda. Vale, genial. ¿Hola? Vale. No, esa no es. Es que estoy mirando así un poquillo todo, ¿vale? La verdad es que da muy mal rollo ir por aquí, ¿eh? Mirad cómo está todo de... No sé, de sucio y... Y un mal rollero y tal. Vale, creo que era la siguiente, pero vamos a asegurarnos 100%. Es la siguiente, es la siguiente, es la siguiente, es la siguiente. Vale, pues vamos para allá. ¿Oh? ¿Habéis visto ese? Estaba pescando y de repente se ha caído al agua. No sé si lo habéis visto. Es que el juego tiene muchos bugs, ¿eh? Las cosas como son. Hay un guardando. No, no puedo bajar ahí, ¿verdad? Para intentar hablar con ese. Ah. Me tira aquí, ¿eh? Le cuesta, le cuesta. Se ve que hay muchas cosas. Vale, ahora sí. Vale. ¿Me llego bien? Genial, genial. La verdad es que... Esa está haciendo pis, ¿verdad? Me da mal rollo los... Los personajes aquí... Vale, ¿es aquí? No, no, no. Vale, espérate, 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 espérate. Es que... Es que... Ah, vale, es por el otro lado. Bueno, no pasa nada. Si vemos la ciudad y sus personajes... Extraños. ¿Por aquí podemos pasar? Es que por aquí no sé si habrá salida. Bueno, vamos a intentarlo, va. No. No. Si hay situación, entrar aquí y no te dejan ni... Ah, mira, esto... Esto podemos investigarlo. Eso podemos investigarlo. Porque tenía la H de habitada. Vivienda habitada. Que nos deparará... Algo terrorífico, seguro. Pues nada, mira, ya que nos hemos topado con esto... Lo investigamos, ¿no? Y ya... Oh, creo que eso es que está infectado. Infectado. No me acuerdo. Ahora. Mira, no me acordaba cómo se ponía esto, ¿eh? Ya os digo que como llevo... Como llevo tantos días sin jugar... No me puedo creer que no haya... Nada de nada de nada. Amigo, vale. Se ve como agua, pero es que... No quiero ir aún por ahí. Vamos a mirar por aquí. Que pienso que en cualquier momento me van a salir bichejos. Bueno, al menos esto es bien. Casquillos. Pero... Ninguna nota ni nada, ¿en serio? Es que yo creo que... Si... Si hay cosas, yo creo que hay cosas debajo. Esto no se puede tocar ni nada, ¿no? Vale, aquí es donde entra. ¿Hay más escal... No, es para abajo. Pues nada, nos... Tocan lanzarnos al vacío. Y apaga. ¿Podremos subir después? Espérate por si acaso. Por si acaso. Venga, vamos a sustituir este. Tengo miedo. Es que me da que por aquí va a haber... Bichejos, ¿no? Esto no se abre, ¿en serio? Pero... ¿Me estáis trolleando? O sea... No hay ninguna nota. Estoy en una zona que da muy mal rollo. No hay ninguna nota. No me dais nada más que un casquillo. Es que está lleno de papeles. Tiene que haber alguna nota o algo. ¿Qué? Pues no hay absolutamente nada. Vale, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Vale, hemos entrado en esta casa. Qué decepción. Os lo digo en serio. Qué decepción. Pensaba que me encontraría con alguna cosa. Madre mía. Los tirones que pega esto. Pues nada. Qué decepción de casa. Sí, 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 lo que tú digas. Pero, pero, pero... Tiene que ser ya uno de estos. ¿El siguiente puede ser? A ver. No, vale. Tenemos que girar más. Mira, aquí está. Hospital St. Mary. Qué decepción. Pensaba que encontraríamos algo, no sé, interesante o al menos alguna cosilla. No solo un casquillo. En la otra casa. No estoy bien. O sí un poco. No, estoy bien, estoy bien. ¿Heridas recientes? ¿Puedo ayudarle? Vale, heridas recientes. Estoy buscando a un hombre. Just checked in. Cut up pretty bad. I've got a trauma unit full of patients like that, sir. ¿Alguno con una herida en el hombre? Ok, um... This might ring a bell. My guy has a deep axe wound in his shoulder. Sir, I really don't have time for rifling through paper work. But you're welcome to take a look at our archives, if it means that much to you. ¿Puedo ayudarle con algo? Looks like hard work in these conditions. You need a hand. Well, yes, actually. But it may result in close contact with the Wiles. Is that gonna be a problem? No me da miedo. I'm prepared to face men and beasts alike. Count me in. Ah, I can see it in your eyes. Well, I have taken it upon myself to study the Wild Beasts. But need more data to confirm two of my hypotheses. One concerns the multi-handed creatures and the other, the vomiting humanoids. And vomitadores. Um... Those hideous wretches seem almost... human. But what could turn one into such a monstrosity? Jim Bells, a patient of mine, was admitted to hospital with symptoms resembling cholera. But he turned into one of those things. Incredible. Here's the address. Find out what happened. What have you found out about the multi-handed beasts? One of my patients saw them in his nightmares before the flood. I can't visit him, but he must know something. Here's his address. And I have to visit him. I have to visit him. Bye. Be safe. We don't have any free beds left. Vale. Qué simpático. No, I have to go to the field. Anuncio del carguero de 30 toneladas titania. No, periódicos quemados... Vale, a lo mejor este... El práctico... Herido en el hombro por un hachazo, había dicho. Sería cirugía, ¿no? Porque terapia no. Terapia en manicomio sería... Si se le ha ido a la cabeza, que también podría ser. Pero eso todavía no lo sabemos. Y Morguex si estuviera muerto. Pero creo que está vivo. Heridos. Heridos. Grim Haven Bay. Peter Crowley, varón de 29 años, o acmonteño, quemadoras múltiples y heridas de metralla en el pecho y el rostro como resultado de una explosión. Diversas operaciones. Tratamiento de las heridas. Cirugía facial. Pronóstico bueno. Se recomienda reposo en cama. Joseph Willow, varón, 39 años, forastero, corte profundo en el hombro derecho, clavícula y homoplato fracturados, heridas saturadas, heridas suturadas, fracturadas, recolocadas y vendadas, sin evidencias de infección. Pronóstico bueno. Se recomienda reposo en cama. Me hace gracia porque yo estaba buscando información sobre Sanders, pero me habla de Peter Crowley y de Joseph Willow. No sé, a lo mejor están relacionados. Es que esto ya no sé por qué varios hombres conozco. Esto creo que no se busca aquí, ¿no? O a lo mejor este sí. No sé, sería pacientes. No, y si quitamos la cirugía. No, mira, de momento vamos a dejarlo así. A ver, cuaderno. Es que aún hay cosillas del juego que no... el tema de las misiones lo veo un poco lioso, ¿sabéis? Un poco complejo. O sea, el tema de las misiones y de tener que buscar aquí en la mesa de trabajo y tal. El práctico yo... Vale. Y esta es la que hemos cogido, que es la que he leído. Vale. Ah, esto es lo que me ha dado el doctor Grande. Cree que si las estudias y conoces sus orígenes y sus hábitos podrá reducir el número de ciudadanos que resultan heridos o asesinados. La tienda del antiguo paciente. Vale, este creo que es el que se convierte. Casa del Hombre Infectado. Vale, bueno. Vale. Vamos a investigar por aquí. A ver... Espero no llevarme otra decisión. Venga, vamos. Oh, acabo de ver una cosa. ¿Vivo? Ahí estamos. Es que todo lo que nos puedan dar... suenan cosas extrañas. Vale, vale, vale. Tenemos unas escaleras, pero yo prefería bajar... a mi estilo. Perdona, es que me ha dado la alergia, así que vamos a seguir. A ver, esto lo he admirado. Sí, porque he venido por ahí. Vale. Aquí hay una puerta. Vale, y eso es la otra puerta. planta segunda y tercera área de paciente. Planta primera recepción, sótano, cirugía, almacén. Vale, esto es donde estaba el doctor. O sea, esto es la recepción. Esto supuestamente es... pacientes. ¿Qué le ha ocurrido? ¿Cómo se le ocurre... pescar con dinamita? Mejor ese... ¿No estaba en el incidente del puerto? Lo voy a preguntar. Vamos ahí... a sacar información. Adiós. Vale, vale, vale. Ok. Vale, y aquí no hay nada, así que... Genial. Pues mira, no estaba marcado, eh. No, no, ese no, ese no, ese no. Vale, aquí sí. Aquí sí. ¡Adiós! 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 Este mal traducido, ¿eh? Ah, ¿no puedo hablar con la médica? Bueno, pues te saqueo un poquillo por no hablarme. ¿Joseph Willow? Es el que hemos leído, creo, en la nota, ¿eh? ¿Por qué miente? Estoy investigando las prisiones, estoy investigando la expedición, venga. ¿Qué ocurrió con la expedición? ¿Por qué se llaman la vida? ¿Cuál era el fin? ¿Qué ocurrió en la expedición? ¿Qué ocurrió con la expedición de la expedición? Hay cosas que nunca deberían haber encontrado, señor Reed. Solo esperaba que me hubiera conocido eso entonces. Pero todavía estarían vivos. Los científicos, mi equipo, nadie de ellos merece lo que sucedió a ellos. Albert sobrevivió. ¿Albert sobrevivió? ¿Es aquí? No, no lo hizo. Él es muerto como el resto. Se muerde en el puerto. ¿Pero qué sobre los otros? No sé. Mi equipo se dejó abajo, bajo el agua. Yo he pedido una prueba de rescate, pero se ha causado la mutinia. ¿Por qué abandonó a los buceadores? ¿Qué pasó durante la inmersión? Vale, esta. ¿Qué pasó durante la inmersión? Dime qué pasó durante la inmersión. Tengo un sistema. Los perteneces se bajan, luego se ven en un tiempo prearranged. No había una superficie ese día. En el final, he enviado un equipo para ver. Bueno, es que porque abandonó a los buceadores ya no lo ha contado porque si no le amenazan con un motín, pero vamos a preguntarle de todas formas. ¿Por qué se dieron? ¿Cuál era el fin de la expedición? Venga, este. ¿Por qué se dieron nada vivido? ¿Dónde fue la última inmersión? ¿Dónde puedo conseguir un traje de buce? Quiero el diario de a bordo. Vale, la última. ¿Sabes dónde puedo conseguir un buen traje de buceador? Mi hombre se ha sacado de una fábrica local. Si eres tan malo, escribo la adresa. ¿Vale? Ok, ok, dame un segundo porque es que me estaba notando la adresa mientras hablábamos con el hombre este. Vale, pues vamos a continuar y de paso ya que estamos aquí vamos a mirar esto. Fábrica de trajes de buceador. Sanders envió a unos hombres a comprar trajes de buceador a la fábrica de la avenida Calle Smith, situada sobre la avenida Levy Coffey y el camino de Deep Shore, en la zona oeste de la Grim Heaven Bay. Pruebas del capitán Sanders. Sanders me ha informado de que la expedición fondeó en varios puntos del océano para sumergirse e inspeccionar el lecho marino. Puede que las coordenadas de los puntos de fondeo estén en la bitácora. Sanders la trajo consigo al hospital, pero el último lugar que recuerda es el ala de su cirugía. En el último punto de fondeo los científicos descubrieron unas grietas en el lecho marino. Allí ocurrió algo horrible y la tripulación se asustó tanto que se amontenó después de haber salvado a Albert Traumorton. La mayoría de la expedición quedó abandonada en las cuadras submarinas. Pobrecillos. O sea que en el ala de cirugía, a lo mejor encontramos el cuaderno de bitácora. Palacio de la mente. Los marionarios del Titania se pelaron entre sí y todos menos unos resultaron muertos. El superviviente tiene una herida profunda en un hombro. Sanders me dijo que su tripulación perdió la cabeza después de que empezara la expedición. El incidente del Titania. La tripulación del Titania se volvió loca y por eso dio comienzo a una masacre en el puerto. Vale, vale, vale. Vale, esa era la que quería que le arrascaran. No rascar, eh. Arrascar. Vale, eso es para bajar. ¿Por qué bajar por la escalera pudiendo bajar por aquí? Yepa. Vamos a bajar al ala de cirugía, eh. Quiero mirar a ver si encontramos el cuaderno de bitácora. Creo que era abajo del todo, ¿verdad? En el sótano. Sótano, cirugía y almacén. Tiene que ser aquí donde operan. Que por cierto, no se ve muy limpia la zona, pero bueno. No se ve muy limpia la zona y no se ve nada tampoco. Eh. Bitácora Titania. Eh, falta algo del lugar del accidente. La tripulación se queja de ruidos y falta de sueño. Los peces se comportan de un modo extraño. 22 de marzo. Hemos llegado a... La tripulación informa de que sufre alucinaciones. 23 de marzo. He distribuido ron. Con suerte mantendrá la tripulación distraída. 23 de marzo. Hemos encontrado una cámara de aire en las cavernas cerca de los dientes del diablo. No lejos de la ciudad. Los científicos han descubierto muros. Muros antiguos. Han pedido las cajas de instrumental. 24 de marzo. He enviado abajo a Tati y Meijers. Para que investiguen después de que venciera el plazo de inmersión. Tati y Meijers han vuelto solo con Albert Stromorton. Que ha perdido la cabeza. Su locura es perturbadora. La tripulación ha arrastrado a Albert hasta un bote salvavidas. Intenté detenerlos y se han amotinado. Vale. Nueva ubicación. Dientes del diablo. A ver. Perdidos en el mar. La expedición se ha sumergido por última vez cerca de un grupo de rocas conocidas como los dientes del diablo. No están lejos del puerto Doakmon. Tengo las coordenadas y debería poder llegar en lancha. Vale. ¿Y palacio de la mente? No tiene nada que ver esta con la otra. Vale. Reunirás todas las pruebas. Genial, genial. Igual ahora podríamos hablar con... Con Robert Stromorton. Con el padre. No lo sé. Adiós amigo. El caso es que vamos a ver una cosilla. Deberíamos eliminarla, ¿no? Aquí tengo esto. Se han reunido las pruebas clave, pero no se han reunido todas, ¿eh? En la central de expedición. Igual que aquí. Dientes del diablo. ¿Esto qué era? Lonja. Vale, periódico. Vale, a ver. Madre mía, lo que tenemos ahora. Está herido. Vale. Podemos ir a por los trajes de buzo. Porque en verdad, si vamos a ir a... A esto, donde se sumergieron, necesitamos el traje de buzo. Me estoy notando la alergia un montón. La fábrica está en el oeste de Greenhaven Bay. Vale, aquí. En la avenida Smith, entre la avenida Levy Coffin y el camino de Depth Shore. A ver. Smith, no lo veo. Calle Smith. Vale, Levy Coffin. En la avenida Smith. O sea, está en esta avenida entre la... Entre la avenida Levy Coffin y el camino de Depth Shore. Vale, Levy Coffin. O sea, está en esta avenida. Tiene que estar por aquí, entonces, ¿no? Porque está en la calle Smith. Pero está entre Levy Coffin y esto. Pues yo lo voy a poner aquí en medio. Vale, pues lo que vamos a hacer... No tenemos por aquí viaje rápido. Para viajar aquí. Más cercano es este. Me parece muy raro. Tiene que haber aquí algún punto. Tiene que haber alguna cabina por aquí. Vamos a echar un ojo. Ese siempre me recuerda... Al cabeza caja de... The Devil Weasley. Una cabina... Sí, por aquí. Mira, aquí, aquí. Vale, genial. Así vamos desbloqueando puntos de viaje rápido. Vale, vale, vale. Vamos para acá, entonces. Vale, pues vamos a continuar. A ver si no me... Si no... Si no me complica mucho la grabación, la alergia. Vale, es todo recto. Por aquí, ¿no? Sí. No, gracias, amigo. Creo que teníamos que coger la barca, ¿no? Sí, vale, llegamos a la barca. Vale, vale, vale. Vale, y ahora es... Lo siento si miro mucho el mapa. Es que si no, no me sitúo. Vale. O sea, que en verdad es por aquí. ¿Por aquí, en serio? Sí. Sí. Vale. 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 Puede ser aquí. Vale. Vale, vale, te estoy viendo Te estoy viendo, te estoy viendo Vale, vale, vamos a hacer una cosa Bueno, ya no podemos más ¿Más o qué? Uy, ya está Son feos, eh Creo que hay más, eh O no sé si es que se ha evaporado el otro Vale A ver si vemos algo que nos sirva Pues nada, tampoco Vale, y a ver Uf, me está dando la alergia otra vez, eh Flipante Ese sí, ese sí, ese se veía bien Dame un segundo, lo siento mucho Vale, perdonad Es que me estoy matando mucho la alergia Como decía antes Traje de buzo, un traje de buzo del mismo tipo De los que usábamos en la marina Está viejo, pero en buen estado Debería servirme para una inmersión hasta unos 100 100 metros Vale Reunidas todas las pruebas O sea que aquí ya hemos terminado De todas formas Esto no tiene más plantas Para subir Vale, aquí bajamos al principio Vale, a donde hemos entrado Y había en la escalera Vale, es agua entonces Nada Bueno, pues hemos terminado bastante rápido, eh Vale, y ahora ¿Dónde deberíamos? Es que deberíamos ir para allá Sí Deberíamos ir para allá Pero yo creo que vamos a dejar el capítulo Porque Llevamos una media hora Más o menos Y encima como me estoy notando Bastante fuerte la alergia ahora mismo Prefiero dejarlo ya Y ya en el próximo capítulo Vemos qué hacemos Porque Podemos irnos a la zona esa De la inmersión O podemos ir A investigar alguna otra cosilla No sé Por hacer algo más Antes de ir ahí a saco Pero bueno Ya lo veremos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado esto Y nos vemos en el próximo Besito y hasta la próxima Hasta la próxima